Voy a ser guapos, el domingo es el sorteo tanto del jersey como del álbum, va a ser aquí en un en vivo sabrosongo, así que muy atentos. Sí, perfecto, a darle a la Le Crudé, ya me está gustando este pedo, sobre todo porque Tecatito de seguro anda con Tokio. No, Chomo, está lesionado. ¿Y el Rautron? Está peor. ¿Tiequito? Como si lo estuviera. ¿Y mi bebote? Pues... Me lleva la per... Esto es Le Crudé, luces, micrófonos, que comience el salseo. Tenemos buenas noticias de Ulises Dávila, ya que es el primer mexicano en ser campeón en Oceanía, lográndolo el pasado 1 de octubre, cuando su equipo, el MacArthur FC, venció en la final de la Copa Australiana al Sindel United por dos goles a cero, siendo este protagonista en los dos, primero al causar el penal... ...y el segundo tanto a los 89 minutos. Incluso el Mexa fue la encargada de levantar el trofeo como capitán y diez del equipo. Tal vez no se encuentre en Europa, pero es grato ver a un compatriota conquistar un trofeo en el extranjero, y más cuando este es el primero en lograrlo. Así es, banda, la MLS ya nos chingó, sonido de cigarro mamalón. Gracias, chumbo, aunque no creo que fuera necesario. Vamos a Pocholandia, donde otro mexicano se coronó campeón, Carlitos Vela, levantó su segundo trofeo en la MLS al ganar el suporte Shield, trofeo que obtiene el equipo que más puntos haga en la temporada. Esto lo consiguieron los angelinos luego de llegar a 67 puntos tras vencer dos goles a uno al Portland Timbers, superando así a falta de una jornada al Philadelphia Union de la conferencia este con 64 puntos. Carlitos Vela marcó el primer gol del juego a los 50 minutos cuando de zurda se sacó un golazo. Mira, está Vela, solo suelto, el libro le va a pegar, enganche y le pega, gol, gol. Y el partido parecía que se les iba a ir a los angelinos cuando a los 80, Dairon Asprilla, marcaba el empate con un cabezazo. Levantar Bravo, metió el servicio, Asprilla, gol, gol. Pero sobre el final, llegó el 2 a 1 definitivo. La Wanga va encarando, Wanga se metió del área, Wanga para el gol, le pegaba el arco, gol. Aquel gol valió el segundo título para la institución, así como el segundo de Vela en Estados Unidos, y hablando de trofeos, en Gringolandia ya se ha confirmado cómo será el formato de la League's Cup, torneo que detendrá tanto a la Liga MX como a la MLS por un mes para disputarse, obviamente en suelo gringo, participando a 47 clubes con un formato más confuso que ir al estadio de Tigres con los ojos vendados. Ahorita el día de hoy pues dale olor a miarda a romper madres, cabrón. Habrá primero una fase de 15 grupos con 3 clubes, pasando a los 16 avos los mejores 2 de cada uno, añadiéndose también en esta etapa al campeón de la MLS y al campeón de la Liga MX, ¿Qué más puntos se ha hecho en 2022? Sí, el formato es extraño, súmenle que no hay empates, pues si esto sucede, habrá tanda de penales donde el ganador obtiene otro puntito. Vaya torneíto que se armaron. El gran premio para el campeón es... Un superpoderoso boleto a la conca chafa. Vengo por mi lado de cumpleaños. Come y lárgate. Más específicamente a los octavos de final, mientras que el subcampeón y tercer lugar van también a la conca chafa pero a la primera ronda, todo esto para el 2024. Así que con la Liga Cup, México podría ocupar hasta 9 plazas en la conca champions. Con esto, se superconfirma que la vuelta de la Libertadores es solo ya un sueño guajiro, todo esto gracias a los pocho dólares. Vamos, ya hasta el cuino aceptó que la MLS nos ha superado hace tiempo por el bendito dinero, arrastrándonos de paso a sus pinche rientos torneos. La verdad, nada más nosotros pensamos, y creo que es un error totalmente grave, que queremos competir con la MLS. La MLS no compite con nosotros. La MLS a nivel liga ya está a años luz de nosotros. La MLS le quiere ganar a Italia, le quiere ganar a España, le quiere ganar a Inglaterra. Ni siquiera voltea a ver la Liga Mexicana. Bueno, dejemos un rato la calle de la amargura, llamada a tener a Liga Cup en lugar de la Libertadores, y vámonos con lo ocurrido en la poderosa Champions League. Tremenda madrina que vimos en la arena Johan Cruyff, partido donde tanto Edson como Chucky arrancaron de titulares, aunque desafortunadamente, ninguno pudo hacerse presente en el marcador, siendo el equipo de Edson quienes se pusieron al frente primero a los 9 minutos. Todo era risas y felicidad para los rojiblancos, sin saber lo que les esperaba. Tras el primer gol, Napoli terminó pegándoles una tremenda follada. El empate vino de cabeza por parte del italiano Raspadori. La voltereta la puso Di Lorenzo a los 32 minutos. Y antes de acabar la primera parte, los napolitanos pusieron el tercero en pies del polaco Zelinski. Y si se lo están preguntando, sí, ese güey será titular contra México en unos meses. Arrancando la segunda mitad, Raspadori hizo su doblete al minuto de juego. El quinto tanto lo colocó un güey de nombre impronunciable. Chucky quiso también participar en la goleada, regalándonos un mano a mano de él contra Edson Álvarez. Un par de minutos después, vino el último tanto por parte de Giovanni Simeone. Increíble madrina que le propinó el Napoli, que aunque no vimos gol de Chucky, sí jugó los 90 minutos, lo mismo que Edson, aunque a ese se le vio un poquito más preocupado en el partido. La chavineta parece que en Europa no más no, pues tuvo el infortunio de tener que competir en el grupo de la muerte con el Bayern e Inter de Milán, siendo ya derrotados por ambos clubes y de momento con la Europa League, respirándoles en la nuca. No vas a lamerme. En su visita a San Siro, el Barcelona comenzó salvándose de que les marcaran un penal por mano, pues tras revisar el bar, el árbitro marcó un fuera de lugar previo. ¡Qué rico! ¡Qué buen balón! ¡Todavía no le gustó! Evaluó el árbitro posición adelantada. ¡Posición adelantada! Tras aquella polémica, de nueva cuenta el fuera de lugar perjudicó al Inter, pues Joaquín Correa había marcado en mano a mano con Ter Stegen, pero fue anulado. ¡Correa, Correa! ¡Liquida al arquero! ¡Gol! ¡Golside! Finalmente, tras varios intentos, se encontraron el gol a los 45 en un trayazo del turco con un nombre que no pienso pronunciar. Barcelona empataría el juego en pies de Pedri a los 66. ¡Qué lejos en el centro! ¡Nana! ¡El balón queda muerto! ¡Remate gol! Sin embargo, este sería anulado al marcarse una mano de Ansu Fati. ¡Hay una mano! ¡Jolines! ¡Joder, Gonzalo! ¿Qué te están viendo los chavales? La polémica llegó al encuentro cuando en una jugada similar, el árbitro decidió no marcar penal. Esto secó el piojo interior de Xavi, quien se quejó del arbitraje en conferencia de prensa. Deberían hablar, deberían explicarse, deberían salir aquí a dar explicaciones de lo que es una jugada importantísima por el devenir del encuentro, ¿no? Creo que es, en mi opinión, es penalti clarísimo. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Aunque claro, es más fácil hablar del arbitraje cuando teniendo a uno de los mejores nueve del planeta, este pues, ni sus luces. Esta situación del Barcelona en Champions, sin duda, tiene a alguien particularmente muy contento. Y bueno, en el mismo grupo estaba la... ¡A la madre! ¡Déjalo, güey! Bueno, creo que también en la mejor competencia de clubes puede existir un... Duelo de dos grandes e históricos del fútbol europeo. El primero de los londinenses llegó a los 24, cuando en una dividida dentro del área tras un amontonamiento, Fufana acabó rematando para poner el primero. El inglés Mount había puesto el segundo tanto a los 32, pero este fue anulado al encontrarse en fuera de juego. Y ya en la segunda mitad llegaría el 2 a 0. Por último, James se encargó de poner el tercero tras un gran pase filtrado de Sterling. De a tripas las que se terminó atascando el Milán. Partido algo insípido para lo que pudo haber hecho el cuadro merengue, pero suficiente para hacerse de los tres puntos frente a los ucranianos, poniendo a Rodrigo el primer tanto a los 12 minutos con un trayazo desde los linderos del área. El nuevo tridente merengue armó el segundo tanto al pasar de Benzema a Rodrigo para que Vinicius marcara el segundo. Lewandowski no es el único delantero con la mira choica, pues también Benzema en este partido se vio malito rematando frente al arco. Tras múltiples embates de los blancos, el Shakhtar haría el descuento con un tremendo golazo. Ya en la segunda parte el encuentro no se movió más, quedándose los merengues con los tres puntos. Así es perros, el más grande de Europa lo hizo de nuevo. Y a diferencia de los demás huellas de la liga jolines, nosotros no damos penita. Y si ya se la saben para qué preguntan ¿Ganó papá merengue? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Odiame más! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver, vamos a ver cómo le fue al Mayimbul y a los citizens recibiendo al Copenhague. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Damoy! ¡Yo fui a Dammoy! ¿Quién ganó? 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 Esta novia acción de la paliza que el conjunto de los Países Bajos le propinó a los suizos Haciendo estos 5 goles en la primera hora de juego El de la honra del equipo con nombre de aseguradora vino hasta los 87 De esta forma el conjunto rojiblanco marcha segundo de su grupo con un partido pendiente ante el Arsenal Veremos si en el siguiente encuentro Guti tiene algo de acción O si se quedará de nuevo comiendo banca Partidazo el que se vivió en el Olímpico de Roma donde Andrés Guardado saltó como titular Aunque comenzarían perdiendo luego de que Aitor Ruibal cometiera mano decretándose penal en favor de la Roma Y si la ejecutan la cobran ¿Queda ahí es morir? ¿Verán? Sí Paulo Dybala cobró de gran forma la derecha de Claudio Bravo para poner el primer gol del encuentro Dice el árbitro, juegue Dybala Gol El equipo del Principito no desistió tras el gol Yéndose al frente para encontrar el empate en un potente disparo de Guido Rodríguez Canterano águila perro, aunque le sangre el hocico Ahora sí, me disparo, me da ese golazo Ambos clubes tuvieron aproximaciones importantes Pero ninguna de estas lograba concretarse Siendo hasta el minuto 87 que un centro de Rodri sería rematado por Luis Enrique Superando este a Rui Patricio para darle los 3 puntos a los españoles Si algo faltaba en este resumen, era el ya clásico Pues el tabasqueño nuevamente estuvo en la banca durante el encuentro del Braga contra el equipo belga Entrando en los últimos minutos cuando su equipo iba ganando Pero pues cuando entró Obvio, esto no es su culpa Pero sí es de destacar que el equipo se vino abajo Mientras que Lainez no pesó en el juego Yo creo que ahora solo le queda cuidar del tecatito En lo que este se recupera para que de algo le sirva estar sentado Todas las épocas de gloria llegan a su fin Y en este año, parece que estamos viendo el declive de uno de los más grandes de la historia Pues es evidente que Don C.R.7 ya no se siente cómodo en Manchester Y a sus 37 años, ha mostrado un nivel muy bajo Respecto a lo que venía siendo Para colmo, tampoco es como que los Red Devils tengan un gran funcionamiento Aún así, era evidente que el conjunto rojo debía ser mejor que el Omonia El empate de los Red Devils vino en pies de Rashford Quien se sacó un golazo La voltereta vino en pies de Anthony Martial Que igual de fuera del área, venció al arquero Cuando mejor se le veía al conjunto inglés Vino una de las más grandes pifias que le hemos visto al bicho Pues de frente al arco, sin portero Estrelló su tiro al poste Por más que su equipo lo encamina al gol Este de plano parece que no tiene ganas de anotar Aunque Cristiano falló el que debía ser el tercero Lo compensó de cierta forma al poner el pase de gol a Marco Rashford Para su doblete A 5 del final, las carencias defensivas del United Fueron evidenciadas Pues con 5 jugadores dentro del área Los de Chipre hallaron el segundo del encuentro Víctor importante del manio En búsqueda de mantenerse en la competición Ese CR7 ya se me hace que le anda quedando mejor el color azul Tienes razón, Chemo Ah, no chingues, ¿neta? ¿Dónde lo leíste? ¿Qué pedo? Estoy hablando del azul, pero del azul del Chelsea Ya que se dice, ese sería su próximo destino ¿Qué mamón te viste, pinche bosser? Me cae A ver, perro, déjame esto a mí Que aquí es donde se encuentra mi bebote precioso El máximo goleador de la Europa League Aunque les arde el oxico El Haaland mexicano Eh, Chemo, ¿cómo te explico que Santi no arrancó de titular? ¿Qué? ¿Entonces a qué me quedé a esperar esta chingadera para nada? Mejor pon los pinches goles con una rolita cagada Esa que pone siempre Y no me hagas perder más mi tiempo Bueno, mi Santi entró hasta el 80 Lo bueno es que se lamentaron los holandeses al caón Que no puso a mi Santi bebé Y si Chemo, la afición tanto mexicana como holandesa está molesta De que Santi no haya arrancado como titular Pues este continúa siendo el constante cambio sobre el final del juego Situación que no lo favorece para pelear por el lugar que está dejando Raúl Trun Pues dicen, ya tiene solucionado eso de su lesión Buenas noticias para los Pumapanas Luego de haberse despedido apropiadamente de Andrés Ligini Este cabrón le dio el primer título de la CONCACAF a la MLS Fue humiado y fosado de manera descomunal en el Camp Nou Desaprovecho el mejor plantel que ha tenido Pumas en años Pero aún así Ahí va el mejor entrenador que ha tenido la UNA El conjunto universitario ya tendría palabrado a su sustituto Siendo este nada más y nada menos que el Tucaferretti Y no viene solo Pues va a ser su auxiliar Memo Vásquez Si se acuerdan de ese güey No le debo dinero a nadie Me voy a Italia mañana A disfrutar Con el dinero de Memo Vásquez Lo curioso es que regresan a Pumas los últimos dos técnicos Que le dieron campeonatos de Liga Club ¿Podrán repetir la gesta? Hasta el momento la directiva tiene como candidato número uno Ocupar el cargo a Ricardo Tucaferretti Pues es la opción número uno Ya hubo un acercamiento con el brasileño Conocieron sus pretensiones Y también los objetivos que tiene A corto, mediano y largo plazo Por otra parte La noticia de la semana La dio Chivas Que como ya es costumbre Para los rojiblancos Esta fue de nueva cuenta Un escándalo por una fiesta Que involucraba a sus jugadores Siendo esta vez en un palenque de gallos Donde se les vio a Santiago Ormeño Alan Mosso y Pollo Briseño En compañía de sus parejas Situación que evidentemente Molestó a la afición Aunque los tres involucrados Ninguno es titular indiscutible En el cuadro de cadena Como siempre En redes circularon diversas versiones del hecho Saliendo finalmente el Pollo Briseño A decir que fueron temprano Mucho antes del concierto de Cristian Odal Pero que sus familias Si decidieron quedarse Como muchos saben Mi papá Antonio Briseño Es dueño del partido La Calavera En el cual El día de ayer 5 de octubre Tuvo un compromiso En las fiestas de octubre Mi familia y yo Fuimos a apoyarlo También como ven en la imagen Invité a unos compañeros Mosso y Ormeño En el cual Las peleas son de 7 A 10.45 11 más o menos En el cual En la última pelea Cuando se termina la última pelea Nosotros nos pasamos a retirar Mi esposa y mi familia Se quedaron a disfrutar el concierto Como pueden ver en las redes sociales De ellos Que subieron videos Videos Y nosotros A las 11 11.15 Estamos en nuestras casas Sea como sea Hasta Omar Fernández Le estiró una pedradita Al decir que en Puebla No tienen tiempo para conciertos El equipo está muy comprometido En el fútbol Hay tiempo para todo Y este no es momento Para Pues Lo que tú dices Para salir a un concierto Con los amigos O No sé Hacer Otras actividades Por cierto Se dice que Pollo Barrida Locas Briseño No continuará en Chivas Ante los pocos minutos Que tiene Siendo supuestamente Su próximo destino Nada más y nada menos Que Cruz Azul No, 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 no Chingues Apenas nos andamos deshaciendo Del pendejo del Kata Mejor mándenselo al Mazatlán Ahí caen todas las cochinadas Que nadie quiere Es horroroso Está increíble Queremos agradecer A todos los vocerianos Que tienen su suscripción Estos guapetones hermosos Distinguidos Y con olor a limón Los quiero mucho Porque aportan el abono de copia Dime lo que piensas Deja lo que abajito Me importa muchísimo Tu opinión Regálame una manita arriba Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir